Gracias por suscribirte. Baile de máscaras para Carlos y Camilla, la hermana de la reina no pasa desapercibida. El miércoles por la noche, no muy lejos de Buckingham, el rey Carlos III y su esposa Camilla participaron en un baile de máscaras para celebrar el 20 aniversario de la organización benéfica Elfwood Family, fundada por el difunto hermano de la nueva reina. La pareja real asistió el miércoles por la noche a un baile de máscaras en Lancaster House. Carlos III y su esposa participaron en una velada que celebraba el 20 aniversario de la organización benéfica Elfwood Family, fundada por el difunto hermano de Camilla, Mark Shan, para ayudar a salvar elefantes. Con los rostros desnudos pero las máscaras blancas firmemente en la mano, el rey y su esposa recibieron una bienvenida digna a su llegada a los jardines de Lancaster House, la residencia oficial situada entre el Palacio de Buckingham y el Palacio de St. James. Annabelle Elliot, hermana de Camilla, también estuvo presente para la ocasión. La británica, de 74 años, no pasó desapercibida con su traje de terciopelo verde, completado con un cinturón morado y una máscara de mariposa dorada. También asistieron varias celebridades, entre ellas el zapatero francés Christiane Louboutin y la actriz franco-británica Christine Scott Thomas. Ambos pudieron escuchar el discurso pronunciado por el rey Carlos durante la velada, que estuvo dedicada a las comunidades indígenas. Desde hace más de 35 años, intentó ver si podría poner en marcha un proyecto para reunir la mayor cantidad posible de conocimientos y sabiduría indígenas de todo el mundo. Pero entonces, nadie quería saber nada, declaró la soberana de 74 años, según informa Ola. Ahora, si se me permite decirlo, es absolutamente esencial que recurramos a todos estos conocimientos y sabiduría indígenas como única forma de restablecer realmente el equilibrio y la armonía que tanto necesita este mundo si queremos salvar el planeta. Así que depende de todos nosotros prestar atención a estos conocimientos y sabiduría antes de que sea demasiado tarde. Añadió esta activista medioambiental de primera hora. Además de fomentar la conservación del planeta y de las comunidades en peligro, la velada fue una oportunidad para que Camilla y su hermana Annabelle rindieran homenaje a la labor de su difunto hermano Mark Shant, escritor de viajes y defensor del medioambiente. Mark Shant falleció en 2014, a los 62 años, tras una desagradable caída en una fiesta en Nueva York, después de una subasta a beneficio de su organización benéfica Elephant Family. Gracias. 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 Gracias.